Una hazaña, según la RAE, es una acción o hecho heroico. Hasta hace algunas décadas, era casi imposible que la selección peruana traduzca el significado de esta palabra, pero un 17 de mayo de 1959, la bicolor encontró el significado de la palabra en el diccionario de inglesa-español y le endosó un doloroso 4-1 a Inglaterra, quitándole la corona al rey del fútbol de la época. Los ingleses pisaron una cancha de fútbol por primera vez en 1872, muchos años antes que los peruanos. Para el país de la reina, fue un privilegio ser el inventor del deporte rey. Y quizá por eso, para demostrar su poderío más allá de sus tierras, los británicos cruzaron el charco en una gira para conquistar las canchas del continente americano. Fue así como la mañana del 17 de mayo, el conjunto inglés arribó a Lima para enfrentar a una selección peruana, ausente en mundiales y con pocos resultados. Bobby Charlton y Billy Bright eran las grandes figuras del plantel, quienes, ya en la capital, asistieron al cine y se escaparon al country club de la capital. Fue tal la expectativa que las tribunas del viejo Estadio Nacional marcaron un récord de asistencia para la época, 55.306 personas en el Coloso de José Díaz. Arriba la hinchada alentaba, abajo la selección peruana salía a la cancha sosteniendo la bandera inglesa. Los europeos salieron al gramado vistiendo su mística camiseta roja, la misma con la que levantaron la Copa del Mundial 1966. Si bien Inglaterra era favorito, todo cambiaría con el pitazo inicial. La visita pensó que se tomaría un té inglés, nosotros le sacamos el chocolate. Para aquel encuentro, el húngaro Jordi Ort, entrenador de la blanquirroja, alineó con Rafael Asca, Guillermo Fleming, José Fernández, Isaac Andrade, Juan de la Vega, Víctor Benítez, Óscar Montalvo, Miguel Loaiza, Juan Joya, José Carrasco y Juan Seminario, que aún sin saberlo, fungiría como el héroe de aquella guerra futbolera. Todo empezó rápidamente. La selección peruana abrió la cuenta ni bien empezado el partido, gracias a un tanto de Juan el loco seminario, a los 10 minutos del primer tiempo. Quien no se hizo loco y volvió a hacerse presente en el marcador, sobre los 38 minutos, mandando a Perú al descanso con una ventaja de dos goles. Ya en el segundo tiempo, y sobre los 60, Inglaterra descontó tras una buena anotación de Graves. Sin embargo, Juan Joya aparecería en el minuto caliente del partido, justo en el 69 para poner el 3 a 1, casi casi definitivo, si no hubiera sido por el verdugo de aquel día. San Juan Seminario para rezarle a la pelotita, y en el minuto 80, sellar la goleada definitiva. 4 a 1 y a llorar al río, pero al río Támesis. Este resultado sería la cereza de la torta de aquel 1959 para la selección, que ya se había comido 5 a 3 Uruguay, en el marco de la Copa América de Argentina, y empatado 2-2 ante Brasil, que por aquellos tiempos hacía debutar a un jovencito de nombre Pelé. Pero claro, esa ya es otra historia.